Bueno, ¿qué es esto? Pues estoy acá en la escuela Estudiando Pero soy detective, me lo sé todo Llegué tanto Y me lo sé todo Wow No sé por qué una moneda, pero gracias ¿Esto era doce? ¿What? Me lo do Es que esto no me lo sé ¿Se acuerdan del video anterior cuando Barley me golpeó? Como muchas veces Pues esta vez lo voy a lograr No, niña estúpida Una Dos Tres Cuatro Uy, tan cerca No Maldito tipo que empuja Vale Lo he hecho Otro No, niña estúpida Una Dos Tres Cuatro No Es que todo el rato no paran de matarme Vale, estamos acá de nuevo en la escuela Vamos a tomar el chocolate Vamos a tomar el chocolate Vamos a tomar el chocolate Vale Vale Esto igual a 8 Vale, esto igual a 2 5 más 5 5 más 5 Vuelve a 10 Bueno No No Ay no me coge al maldito celu when will you learn? no 6 5 4 malditos personajes de baldi